Ya está aquí el fenómeno Danmay que ha enamorado a millones de lectores en todo el mundo. La bendición del Oficial del Cielo, el gran éxito literario de Monsi Anton Xiu, por fin en español en una publicación de lujo. Reserva ya en tu librería la edición en tapa blanda o la edición especial con regalos exclusivos.